Muy buenas tardes para todos. Desde la oficina asesora de planeación del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, les damos la bienvenida a esta cuarta jornada de las charlas inspiradoras ICA-ILNOVA. Enviamos un saludo muy especial a todos los colaboradores del ICA, que se conectan para participar en este espacio. Como siempre, es un gusto que nos acompañen cada miércoles, último miércoles de mes en esta jornada de innovación del programa del ICA. Cuéntenos nuevamente desde dónde nos acompañan. Tenemos habilitado hoy, como siempre, nuestro chat en esta charla para que nos envíen sus comentarios. Por ahora queremos saber quién está conectado, desde qué seccional. Sabemos que estas jornadas de ICA-ILNOVA han despertado mucha inquietud en los colaboradores del ICA en todo el país. Así que es importante saber desde dónde nos acompañan en esta tarde de hoy, último miércoles del mes y último día del mes de julio, con el que vamos a cerrar mes hablando de un tema muy importante en la charla ICA-ILNOVA. Hoy hablaremos cómo juntos transformamos campus sostenible. Es el tema que nos convoca en esta tarde. Como siempre le recordamos, las charlas ICA-ILNOVA, estas charlas inspiradoras, constituyen un espacio para que nosotros, los colaboradores del ICA, tengamos la oportunidad de conocer algunos de los referentes y experiencias más importantes de la innovación agropecuaria y social en Colombia y en el mundo. Esto con el objetivo de promover la cultura de la innovación en nuestra entidad. El día de hoy, con la cuarta charla inspiradora, juntos transformamos campus sostenibles. Esperamos conocer cómo procesos de innovación en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, han permitido la generación de propuestas transformadoras y sostenibles. Y así, fortalecer el objetivo de este espacio, que es contribuir a promover la cultura de la innovación en los colaboradores del ICA. Esperamos, con el desarrollo de esta jornada, promover el conocimiento sobre la innovación, ampliarlo, lo que ya hemos venido haciendo con nuestras tres charlas anteriores. Socializar la experiencia, juntos transformamos campus sostenibles del CIAT para que constituya un referente sobre las actividades realizadas por los colaboradores del ICA y contar con insumos para fortalecer el plan de trabajo de innovación en nuestra entidad. Las charlas inspiradoras ICA Innova son un espacio de interacción con los expertos invitados. A través del chat, que como les digo, está disponible en nuestra pantalla. Lo pueden ubicar en la esquina superior derecha de su computador. Allí está el logo donde encuentran el acceso al chat y desde ese espacio se pueden comunicar con nosotros. Desde allí nos pueden hacer llegar sus sugerencias, preguntas, comentarios y estaremos atentos a contestarlos en el transcurso de esta hora dedicada a la innovación del ICA. Cuéntenos también desde dónde nos acompañan hoy. Es muy importante para conocer esos escenarios en los que estamos llegando con la información de la innovación y a dónde queremos llegar para que ustedes nos compartan también los procesos de innovación que han visto, han implementado en su seccional. En pantalla les compartimos en este momento la agenda que desarrollaremos hoy en nuestra cuarta charla inspiradora. Para que conozcan ustedes nuestra jornada, hoy va a estar, bueno, iniciamos con nuestro saludo de bienvenida como siempre para todos nuestros compañeros. Vamos a tener la intervención de la jefe de la oficina asesora de planeación y luego tendremos la jornada con las dos invitadas especiales de hoy, la doctora Marixa Cuervo y Natalia Carmona. Ellas son funcionarias del CIAT y nos van a compartir el tema que nos convoca hoy. Así que, y luego tendremos el espacio, por supuesto, para contestar sus preguntas. Por eso es importante que a través del chat nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes para que finalizando la charla, ellas, las expertas, tengan ese espacio para interactuar con ustedes y resolver las dudas que genere la información que hoy nos van a compartir. Ahora, como todas nuestras charlas innovadoras, las abrimos con la anfitriona de estos espacios, con la jefe de la oficina asesora de planeación del Instituto, Diana Cristina Escobar González. Ella siempre enmarca el inicio de estas charlas por ser el área encargada de gestionar el proyecto de innovación en el ICA. Así que le damos la bienvenida. Diana, buenas tardes. Bienvenida, como siempre, por acompañarnos en estos espacios y por el marcar el inicio de esta nueva jornada que nos convoca hoy. Bueno, buenas tardes para todos. Mil gracias por conectarse en estos espacios, porque hemos tenido un muy buen, muy buena acogida en la entidad. Es una actividad que ya va para cuatro meses, ya está la cuarta charla. Entonces, estamos muy contentos, porque también estamos generando esa cultura de la innovación y estamos generando, digamos, esa inercia que se tiene que dar para que haya innovación, no para que reconozcamos, porque innovación ya hay en nuestra entidad, pero para que sea reconocida y tenga un espacio. Entonces, agradecerles. Y bueno, por acá yo siempre voy a hacer la cuñita de decir lo importante que es, de que estamos generando espacios, que estamos generando cultura y también de hablar de nuestro plan estratégico institucional. ICA más cerca del campo, siempre hablamos de él. Y bueno, y cómo podemos nosotros, siempre también hablamos que se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. Entonces, súper pertinente hablar de sostenibilidad. Hablar de sostenibilidad, de cómo se están haciendo buenas prácticas para mantener la inocuidad de nuestros alimentos, cómo siempre estamos cuidando los recursos presentes para no desgastarlos y que a futuro ya no hayan. Entonces, súper pertinentes esos temas para poder alinearnos de cómo nuestra misionalidad y cómo es del ICA, realmente le estamos apostando a objetivos a nivel mundial. Pues no solo, o sea, es un trabajo y es una línea que está por encima. O sea, que realmente estamos alineados con esos grandes objetivos a nivel mundo, se puede decir. Entonces, súper importante. Y entonces, claro, hago la cuñita de nuestro plan estratégico y bueno, invitarlos a que sigan participando y agradecerle a nuestras invitadas por acompañarnos en este espacio. Y lo más genial es que no solo hablar de sostenibilidad, del concepto de qué es y de esos objetivos y demás, sino cómo se plasman y cómo se implementan y cómo los podemos ver en la realidad. Cómo ellas nos van a contar una experiencia de sostenibilidad, de realidad que ayuda a mejorar a la institución como tal y demás y que todo el tiempo también lo estamos nosotros acá abordando en nuestro instituto. Entonces, por ejemplo, el lunes tuvimos la rendición de cuentas y escuchábamos hablar, por ejemplo, de bienestar animal, de buenas prácticas y cómo todo eso genera sostenibilidad en nuestro campo para mantener una buena producción, una buena productividad y ser también amigables con todos, con los animales, con el ambiente y que nuestra producción sea de calidad y sostenible en el tiempo. Entonces, pues, muchas gracias por conectarse y bueno, ya le paso para darle la palabra a las invitadas. Efectivamente, como lo dice nuestra jefe de planeación, es importante reconocer esas labores que a diario se realizan en territorio y que se están alineando con las políticas, no solo nacionales, sino a nivel mundial, del bienestar animal, de la inocuidad alimentaria. Estamos trabajando por ser un ICA muy global, muy internacional y ustedes desde su seccional cada día nos ayudan con las labores que realizan a hacer esto posible, a que aparte de nuestro objetivo de valor, que es ser un ICA más cerca del campo, seamos un ICA más alineado con todas las necesidades del mundo para que podamos ser efectivos en nuestra labor. Así que ese es uno de los propósitos más importantes de estos espacios y del programa de innovación que desde la Oficina Asesora de Planeación se viene liderando y que hoy completa este cuarto mes de trabajo arduo. No solo estamos acá cada miércoles final de mes, sino durante todos los días el equipo que viene trabajando el tema de innovación está trabajando y a su disposición para seguir alimentando todo este proceso dentro de la entidad. Muchas gracias entonces a la jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Y en seguida, ah, bueno, no, queremos darle un saludo porque aquí tenemos pendiente, estamos pendientes de quienes están conectados con nosotros. Entonces, antes de pasar con nuestras invitadas especiales del día de hoy, vamos a darle un saludo muy especial a Claudia Patricia Vélez. Ella se conecta desde la Oficina ICA Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, desde Palmira, Valle del Cauca. Muchas gracias por acompañarnos y queremos también saludarlos a todos. Cuéntenos a través del chat desde dónde están. Déjenos saber su nombre, en qué ciudad, un municipio del país está en esta tarde cerrando el mes y acompañándonos atendiendo el tema de la innovación en la entidad. Enseguida vamos a dar la bienvenida, entonces, como les decíamos, a las dos expertas invitadas para la charla inspiradora del día. Ellas son Maritza Cuervo y Natalia Carmona. Maritza Cuervo es la coordinadora del Laboratorio de Salud de Germoplasma en el Centro Internacional de Agricultura Tropical en el CIAD. Es ingeniera agrónoma con especialidad en biotecnología y con una maestría en recursos fitogenéticos. Cuenta con amplia experiencia en la unidad de virología del CIAD y ha sido jefe de la unidad de salud de germoplasma del CIAD por 17 años. Adicionalmente, cuenta con experiencia en la estandarización e implementación de metodologías serológicas, biológicas, bioquímicas y moleculares de detección de patógenos vegetales y en la certificación de la calidad fitosanitaria de todo el germoplasma que el CIAD exporta e importa. Colabora permanentemente con todos los programas desarrollados en el CIAD para la obtención de certificados fitosanitarios ante el ICA. Entonces, es alguien que su experiencia laboral también la ha manejado de la mano con el ICA por todas las labores que debe realizar. Natalia Carmona Pardo es líder de sostenibilidad ambiental del CIAD. Natalia es ingeniera ambiental con maestría en ingeniería ambiental y gestión de la sostenibilidad empresarial. Ellas dos nos van a acompañar en esta tarde y van a desarrollar el tema que nos convocaba hoy. Juntos transformamos campos sostenibles, ha sido el nombre que se le daba a la charla, porque ellas desde su experiencia nos van a contar cómo ha sido ese trabajo desde el CIAD implementándolo para hacer realidad estas teorías que han trabajado desde este centro. Entonces, compañeros, si les surge alguna duda durante el transcurso de la charla, como les decíamos, hagánoslas llegar a través del chat y al final las expertas invitadas nos van a dar un espacio para resolver sus inquietudes. Con esta introducción, entonces, les damos la palabra a nuestras invitadas, a Maritza y a Natalia, las saludamos desde el Instituto Colombiano Agropecuario, les agradecemos su participación, les agradecemos su agenda, que sabemos es muy ocupada para compartir estas experiencias con los colaboradores del ICA. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla, pero no sé si ya logran ver la pantalla, las escuchamos perfecto. Ok, ya lo logran ver. Sí, ya. Listo. Bueno, muchas gracias, mi nombre es Natalia Carmona, analista de sostenibilidad de CIAD. Llevo dos años en la institución desempeñando todo lo que tiene que ver con estrategias de sostenibilidad. Maritza y yo, pues, vamos a presentar, juntos transformamos enfocado en el proyecto de Semillas del Futuro, que es el Banco de Germoplasma de aquí, de CIAD, CEPalmira. Bueno, para entrar en contexto, recordar que CIAD es el Centro Internacional de Agricultura Tropical, donde se manejan cuatro enfoques de trabajo, que ese trabajo se realiza para mantener la agricultura en términos de competitividad, rentabilidad y resiliencia en diferentes partes del mundo. Entonces, los cuatro focos de trabajo que manejamos acá son la conservación de la agrobiodiversidad, seguridad alimentaria y lucha contra la malnutrición, cambio climático y ganadería sostenible. Hoy vamos a presentarles nuestro proyecto Semillas del Futuro, que es un banco de germoplasma que ha sido diseñado y construido cumpliendo parámetros de sostenibilidad, lo cual lo hace un edificio eficiente y autosostenible. En este edificio se realizó con el fin de satisfacer las necesidades sanitarias de los empleados, pues en las certificaciones o en los parámetros de sostenibilidad se requiere que haya confort, que haya cuidado con el medio ambiente y que haya buena calidad de aire. Entonces, por eso es necesario satisfacer las necesidades sanitarias de los empleados, proporcionar un espacio más saludable, con aire más limpio y buena iluminación natural, mejorar las necesidades de calidad del aire interior y reducir la contaminación mediante la eficiencia energética, reducción del consumo de agua. Perdón, prendo la cámara. Bueno, el edificio de Semillas del Futuro, en la imagen ustedes pueden ver cómo es. Él tiene alrededor de 23.958 metros cuadrados de construcción adicional a las áreas verdes que ustedes logran ver. El costo del proyecto fue aproximadamente de 17.2 millones de dólares y en él se realizan actividades con alto impacto a nivel mundial debido a lo que les estaba mostrando, la seguridad alimentaria. Ya más adelante Marisa les va a explicar un poco más el enfoque innovador que tiene este edificio. El edificio de Semillas del Futuro tiene una certificación LEED Platinum versión 4 que lo convierte en un edificio autosostenible que cumple con criterios de sostenibilidad, como ustedes ven en la pantalla, criterios de transporte que se refiere al confort de las personas con relación a la ubicación, al trayecto que tiene el trabajador hacia el lugar en el que se desempeña. El acceso y facilidad al transporte público. Desarrollo sostenible en el lugar, como la gestión de residuos sólidos, gestión de aguas, ya sea agua potable, agua residual o captación de aguas lluvias. Buenas prácticas dentro del edificio. Ahorro de agua, ahorro de agua, innovación en el diseño que le permita que este diseño sea, podemos decir que sea escalable y que pueda ampliarse con el tiempo y mejorarse debido a sus características arquitectónicas y a sus diseños en la estructura. También en eficiencia energética se cumplen los parámetros como la iluminación, gestión de refrigerantes, sistemas de aire acondicionados que sean renovadores de aire eficiente, que los refrigerantes no sean refrigerantes contaminantes, sino que cumplan con los estándares que ahora están en el mercado, que son refrigerantes menos nocivos con el ambiente. El tipo de material, saber cómo elegir proveedores que cumplan con criterios de materiales que no sean contaminantes, que sean certificados. Un ejemplo de esto sería la madera, que la madera no venga de un bosque nativo, sino que venga de bosques que cuiden los árboles y hagan reforestación. Y también la calidad ambiental interior, como la calidad de aire, las emisiones de CO2 dentro de las oficinas que no afecten a las personas. Entonces, está asociado a diferentes ejes como el confort, el ambiente y la infraestructura. Como les estaba mencionando ahora, antes de seguir, actualmente hemos ya obtenido la segunda certificación de LEED, también es Platinum, es una certificación de operación y mantenimiento que indica que el edificio, en este momento, después de su construcción, sigue teniendo buenas prácticas y sigue cumpliendo con los estándares de sostenibilidad en su operación normal. Entonces, como les mencioné, los materiales, el edificio cuenta con una fachada de metal, que es una marquesina que tiene muchos beneficios y es sostenible de acuerdo a las características que se requieren para ser un edificio autosostenible. Esos materiales son permeables en la planificación urbana, permite la filtración de agua en el suelo, que ayuda a capturar alrededor de 1.400 metros cúbicos de agua. También contamos con unos ventiladores que permiten un uniforme movimiento del aire mecánicamente y genera confort térmico cuando entramos al edificio. Las fachadas que ustedes logran ver en las imágenes es una fachada textil, también que permite la protección solar. Y tenemos también dentro del edificio unas escaleras que fueron construidas con madera reutilizada, que fue madera que digamos que lo trajeron en tipo estivas para trasladar algunos de los productos del edificio y se convirtieron en esa escalera que ustedes pueden ver en la imagen. El edificio es un edificio net cero en agua, quiere decir que nosotros en este edificio podemos captar las aguas lluvias con un sistema de recolección que tiene aproximadamente una capacidad de 123 metros cúbicos en el reservorio. Estas aguas lluvias se utilizan para procesos de gestión dentro del edificio como en los sanitarios. También el edificio cuenta con una PETAP y una PETAR, una planta de tratamiento de agua potable y una planta de tratamiento de agua residual para hacer autosostenible su gestión del agua. Cuando hay agua en exceso, esta agua se utiliza para regar las zonas verdes que están alrededor del edificio. En el edificio también se realiza una plantación aproximadamente de 100 árboles de vegetación nativa y también adaptada. Otro de los parámetros que tiene el edificio es la eficiencia energética, donde el edificio está compuesto por la mayoría de luminarias en sistema LED, que permite la disminución del consumo energético, maneja sistemas de refrigeración, de renovación de aire, que permite también la reducción del consumo de energía, con refrigerantes que no son contaminantes con el medio ambiente. También en eficiencia energética, el edificio está construido de manera que pueda controlar la radiación solar y se integra entre los materiales y el diseño de la infraestructura. Permite la reducción del consumo de energía a través de las paredes, con el diseño que tienen, ustedes logran ver en la pantalla, en el techo, los pisos, tienen aislación térmica. Y eso permite la reducción de pérdidas de temperatura, aporta luz natural y permite que el confort de las personas en su trabajo sea bueno. El edificio, toda la energía que consume el edificio viene de los paneles solares que tiene el campus. Se hizo una instalación de 8.028 paneles solares que cubren aproximadamente el 44% de la energía total del campus. Y semillas del futuro requiere, del total del consumo de energía del campus, corresponde al 20% de su consumo. Es decir, que todos los paneles solares abastecen el total del consumo de semillas del futuro. Y algo muy bueno de estos paneles solares es que se reducen las emisiones que generamos dentro del campus, incluso de semillas del futuro. Y al día hemos reducido aproximadamente 6.328 toneladas de CO2 en los últimos siete años desde que se instalaron. Gracias a que semillas del futuro es un edificio sostenible que cumple parámetros y nos ha permitido obtener la certificación LEED. Esto impulsó a que todo el campus empiece una transición hacia la sostenibilidad, adaptando diferentes sistemas, tanto sistemas como de infraestructura, gestión de residuos, gestión de agua, impacto social. Así que gracias a esto empezamos a tener una transición donde se creó una estrategia de sostenibilidad en el campus. Actualmente llevamos dos años de implementación de esa estrategia y consiste en implementar un plan de transición hacia la sostenibilidad en el campus que integre los principios ESG. Son principios que se refieren al ambiente, a la sociedad y a la gobernanza dentro de una organización con el fin de crear valor organizacional abordando temas como el cambio climático, la equidad, la salud y la gobernanza en nuestro campus. Nuestra estrategia de sostenibilidad tiene un modelo y es el que están viendo en este momento. El modelo consiste en integrar todas las áreas de nuestro campus para que trabajen de manera conectada en seis líneas estratégicas que son biodiversidad, economía circular, infraestructura, gobernanza, cero emisiones y el bienestar social. Trabajando en esas seis líneas se generan estrategias de sostenibilidad que permiten tener un impacto que contribuye al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Toda esa estrategia lo que hace es crear un valor organizacional con los parámetros estándares de sostenibilidad permitiendo que nuestro campus tenga una transición segura y con alcances claros cumpliendo con indicadores basados en los ODS y en la meta del 2030 de las Naciones Unidas. Actualmente estamos cumpliendo estrategias en cada una de las líneas de acción. Aquí tenemos un ejemplo de algunas de ellas, como en campo circular, tenemos la instalación de mediadores de agua potable, captación de aguas lluvias, actualización del plan de residuos sólidos, producción de compost y mulch, diseño de delineamientos de compras sostenibles. Nuestra línea de economía circular maneja temas como la gestión de agua, gestión de residuos y compras sostenibles y seguridad alimentaria. En campus eficiente, que realmente se llama infraestructura, manejamos todos los temas de certificación LEED, tanto en el edificio de semillas como en los edificios que vamos a empezar a certificar. Estamos haciendo diferentes cambios en la infraestructura con el fin de mejorar la eficiencia energética y mejorar el confort de las personas que trabajan en el campus. Por ejemplo, estamos sustituyendo todas las luminarias convencionales por luminarias LED. Estamos instalando también sensores de movimiento, cambiando baterías de sanitarios por unos más eficientes y adaptando también a otros sistemas que mejorarán nuestra infraestructura. En el campus verde, que es de biodiversidad, trata todos los temas de campo, como servicios ecosistémicos, la fauna y la flora y la calidad del suelo. Entonces, estamos realizando un diagnóstico fitosanitario y un inventario de servicios ecosistémicos que nos permitirán proyectar un plan para la restauración ecológica de ecosistemas que tenemos en nuestro campus. Estamos también realizando una precertificación de buenas prácticas en nuestros cultivos con el ICA y esta transición nos va a permitir empezar a reemplazar agroquímicos que ya no están en las listas permitidas para uso y poder tener una transición hacia unos más sostenibles. Y en Campus Aero Emisiones, manejamos todo el tema de inventario de huella de carbono. Tenemos una línea base del 2022, la cual está certificada por ICONTEC y ya establecimos un plan de mitigación de huella de carbono del 2030 para ser carbono neutro. Adicionalmente, tenemos diferentes estrategias dentro del plan de sostenibilidad que nos llevarán a esta mitigación anual de huella de carbono. Otros resultados que hemos tenido que han sido muy buenos fue la planta de compostaje. Hace nueve meses construimos una planta de compostaje para poder dar gestión a todos los residuos orgánicos del campus. Entre estos están los residuos de los cultivos, residuos de paisajismo como la poda de las zonas verdes de nosotros, árboles que se caen, árboles que han sido talados por razones fitosanitarias. Entonces, aprovechamos todos estos residuos para generar compost y mulch. Mulch es un material que reemplaza a los herbicidas, evita que crezcan malezas en los cultivos y es un producto orgánico que no afecta la calidad del suelo. Y el compost también es un abono orgánico que mejora la calidad del suelo y reemplaza fertilizantes químicos que se puedan estar utilizando y estén afectando ya las características físico-químicas de estos. Adicionalmente, pues, mejorando la gestión de nuestros residuos sólidos, hemos realizado señalizaciones en cada una de las bodegas, también adecuando a todas las bodegas para tener un sistema de economía circular dentro del campus, dando aprovechamiento responsable, certificado de todos nuestros productos. Un ejemplo de esto ha sido la alianza que tenemos con Fundación 2 por el Planeta, que es una organización de Palmira que permite que nuestros residuos aprovechables, más que todo de plástico, puedan ser convertidos en productos de madera plástica. Entonces, el sistema que manejamos con ellos son unos puntos que nosotros acumulamos y podemos redimir en estos productos que ustedes ven en pantalla, como las mesas picnic de madera plástica y las ecobotellas que impulsan al reciclaje, teniendo en cuenta que apuntamos primero a la reducción y luego al reciclaje. A través también de esta alianza con Fundación 2 por el Planeta, podemos generar donaciones de raciones de alimentos a diferentes comedores comunitarios de Palmira. También en esta línea, nuestro campus es un campus cero plástico. Buscamos siempre alternativas innovadoras de productos orgánicos, ecológicos, de fácil biodegradación en nuestros eventos, en nuestros servicios de alimentación, en insumos de aseo, en la tienda que tenemos aquí dentro del campus. Así que la generación de plástico es baja, es controlada y nos está dando unos buenos resultados, tanto en educación como en impacto. En compras sostenibles hemos realizado una encuesta que nos va a dar nuestra primera línea base de cómo podemos conectarnos mejor con los proveedores que nos ofrecen insumos y diferentes servicios y que cumplan con criterios de sostenibilidad. De esta manera, podemos tener un impulso en doble vía con nuestros proveedores para poder trabajar de manera más conectada y contribuir conjuntamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Con esto, pudimos darnos cuenta que el 54% de los proveedores nacionales y el 60% de proveedores internacionales cumplen al menos con un criterio de sostenibilidad en sus procesos de producción o en sus planes. Adicionalmente, también alcanzamos otros cambios como la digitalización de procesos de bienes y digitalización de facturas en el campus, ahorrando aproximadamente un 3.000 impresiones en el año. También reemplazamos el papel de impresión por papel ecológico para poder disminuir también nuestro impacto por huella de carbono en el ciclo de vida del papel blanco. Y ha tenido buenos resultados porque esto impulsó a que empezáramos a disminuir la cantidad de impresoras y educar en cuanto a la necesidad de imprimir cantidades de papel. En la línea de biodiversidad, como les comenté, estamos iniciando la precertificación de los cultivos con buenas prácticas con el ICA para que podamos tener actividades más sostenibles que nos permitan soportar aún más todos nuestros procesos en nuestros enfoques de trabajo. También hemos realizado actividades de educación que permiten que tengamos mayor integración y reconocimiento con nuestro medio natural. Aquí en ICA vienen muchas aves migratorias y estamos impulsando el conocimiento de estas especies a través de una actividad de avistamiento de aves con las personas del campus. También en este año se realizó el libro de aves del campus con el fin de aún incentivar más el conocimiento de nuestra fauna y flora que vienen a visitarnos. Este libro todavía no se ha publicado, pero ya se terminó. El diseño del plan de paisajismo que también les comenté tiene el objetivo de poder analizar el comportamiento de cómo ha venido cambiando nuestra biodiversidad, nuestra cobertura vegetal, nuestros árboles, saber cuánto es el porcentaje de árboles nativos, cuánto es el porcentaje de árboles introducidos, cómo nosotros podemos también mitigar nuestra olla de carbono a través de una restauración ecológica de ecosistemas, conociendo realmente cómo estamos actualmente en términos de servicios ecosistémicos y poder generar un mayor impacto de aquí al 2030, si es posible. Bueno, en nuestra línea de infraestructura, como les mencioné, estamos haciendo diferentes actividades, teniendo acciones de alto impacto para poder mejorar nuestra infraestructura y proveer un mayor confort a nuestros trabajadores. Hemos cambiado aproximadamente 203 luminarias a LED, hemos puesto cuatro sensores de movimiento, se han instalado lámparas fotovoltaicas en el exterior, obtuvimos la nueva certificación de operación y mantenimiento para semillas del futuro y se compraron dos robots corta-césped eléctricos que permiten tener dos áreas controladas en un nivel de césped, en cero emisiones, reemplazando las guadañas que generan emisiones por consumo de combustible diésel. Se están haciendo cambios de tuberías de asbesto, ya que la infraestructura de nuestro campus es muy vieja, entonces se están realizando este reemplazo para evitar complicaciones en la salud de las personas que trabajan acá. Se están haciendo reemplazos de sistemas de refrigeración eficiente para renovación de aire, editar los edificios enfermos y reemplazo de baterías sanitarias que nos permiten ahorrar aproximadamente 2.2 litros por descarga. Y estamos en proceso de certificación LID para uno de nuestros edificios, que se llama Plataforma de Edición de Genes, donde ya completamos ya todo el acondicionamiento de este edificio para poder obtener la certificación. Bueno, en este momento doy paso a la presentación de Maritza. Muchas gracias. Estaré atenta a las preguntas más adelante. ¿Me escuchan? Sí. Sí, muchísimas gracias entonces a Natalia por esta información y la escuchamos. Doctora Maritza, bienvenida y gracias por acompañarnos. Doctora Maritza, nos fue un poquito el volumen de su intervención. Si nos ayuda de pronto al principio, la estábamos escuchando. Gracias. Ahora sí, la escuchamos perfecto. Adelante. Ok, listo. Yo lo único es que no puedo ver la pantalla completa, no sé por qué, pero bueno, ahí trataré de ver muy detalladamente lo que Natalia me vaya pasando los series live. Bueno, les decía, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya Natalia les mostró todas las bondades y características de nuestro edificio nuevo de Semillas del Futuro, en donde funciona el Banco Germoplasma del CIAT. ¿Listo? Nosotros, el CIAT es el Grupo Consultivo de Investigaciones Agrícolas Internacionales. Este consorcio fue creado en 1971 y es simplemente una alianza estratégica de diversos donantes que reemplaza, que respalda a todos los centros internacionales. Esta plataforma del CIAT es como la red más grande y consultada. Doctora Marixa, permítanos un segundito porque se nos está yendo el sonido y no estamos teniendo la posibilidad de escuchar su intervención. No sé si es tema de internet, pero ya estamos revisando con la parte técnica. A todos los asistentes a esta cuarta charla de Ikel Nova, les agradecemos su tiempo, su participación. Les recordamos que tenemos dentro de la charla el chat dispuesto para sus comentarios, para que nos dejen su información de dónde están, de quién nos acompaña en esta tarde de la cuarta jornada de la charla Ikel Nova. Estamos solucionando acá un pequeño inconveniente que tenemos con la parte técnica. Ustedes saben que nuestras invitadas especiales del CIAT se encuentran conectadas desde Palmira y el internet a veces se colapsa, pero bueno, ya estamos revisando para poder tener acceso a la presentación de la doctora Marixa Cuervo, con una buena señal, ya que la información que ellas hoy nos están compartiendo es de muchísimo interés para todos nosotros y para que podamos replicar estas experiencias de éxito, de temas de innovación que han implementado desde el CIAT. Bien, entonces continuamos acá esperando que la doctora Marixa Cuervo pueda retomar su conexión a internet. Como les decía, ella se encuentra en las instalaciones del Centro Internacional de Agricultura Tropical en Palmira. Hola, ellos para ubicarnos un poco comparten espacio con nuestros compañeros del ICA seccional Valle del Cauca y bueno, allí en esta zona a veces se cae un poco el internet, están a campo abierto, así que esperamos pueda retomar la comunicación muy pronto. Por ahora reiterarles a todos ustedes que estas charlas inspiradoras Ikel Nova las realizamos desde la oficina asesora de planeación del Instituto Hola, que cada miércoles, cada último miércoles del mes, así que esperamos contar con ustedes. Doctora Marixa, la escuchamos. Hola, qué pena, qué pena, pero nos desconectamos las dos, Santo Natalia, como yo, por fallas técnicas. Acá el internet se fue, nunca pasa y preciso, hoy pasó. Claro que sí, no hay ningún problema, entendemos que el tema virtual es un poco de manejo, pero la estamos escuchando y acá todos los compañeros del ICA en diferentes lugares del país atentos a su intervención. Dale, Natalia, la vuelves a compartir, por favor. Bueno, vamos a apagar su pantalla, a ver si de esa manera puede fluir un poco más la conexión. Ya estamos viendo la pantalla. Ah, bueno, listo. Les estaba contando acerca de los bancos de germoplasma que hay alrededor del mundo, pues son 11 bancos de germoplasma diferentes. Estos centros tienen como la responsabilidad de asegurarte que todas las colecciones que están en depósito estén conservadas y mantenidas bajo los más altos estándares internacionales y que todo este germoplasma esté a disposición del público. Todo esto bajo el tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos, pues, para la alimentación y la agricultura de la FAO. En nosotros, en el CIAT, no, perdón, la alianza de nosotros cuenta con dos bancos de germoplasma, uno en Lovaina, Bélgica, y otro en Palmira, Colombia. Yo le voy a, en mi charla va a ser enfocada al banco germoplasma acá de CIAT, que es, pues, en donde, que funciona dentro del edificio de Fiturcís, del que le habló Natalia. Mira, nosotros, en Francia, en Lovaina, se tienen alrededor de 1,600 obsesiones de banano como plántulas in vitro y también conservadas en medio de criopreservación. El siguiente, Nati. Bueno, el banco germoplasma de CIAT conserva, tengo que mirar acá porque no veo la pantalla. El banco germoplasma de CIAT conserva las colecciones de fríjol, forrajes y yuca. Son las colecciones más grandes en estos cultivos del mundo. En fríjol tenemos alrededor de 38,000 materiales, 47 especies y representa 112 países diferentes. En la de forrajes tenemos 22,000, algo, aproximado de 22,600 materiales de leguminosas. En gramíneas, con 696 especies, representando germoplasma de 75 países. Y en yuca tenemos aproximadamente 5,900 materiales, 25 especies y que representa 28 países. La siguiente. Ah, ok, ya la pasó. Bueno, para nosotros, uno de los objetivos de los bancos de germoplasma, pues, es no tener como las semillas como un museo y eso, sino que es que este germoplasma sea asequible a la humanidad, a la investigación, a la agricultura. Por esto, en los últimos 10 años, los bancos de germoplasma han distribuido cerca de más de un millón de muestras, llegando a 160 países diferentes, pues, los cuales se benefician tanto de la semilla como tal o del germoplasma, porque puede ser material in vitro también, pero también de toda la información relacionada con este germoplasma. Esta distribución se realiza para diferentes usos, como es la investigación básica, aplicada, el mejoramiento, la agronomía y la conservación. Bueno, en este slide lo que les quería mostrar, me pareció muy importante mostrarles, pues, interesante para las dos entidades, este documento que el CIAD realizó hace poco, en donde se muestra la colaboración estrecha entre el CIAD y el ICA. Este, pues, es como un ejemplo muy claro y es un referente de cómo la sinergia entre dos instituciones, como es el CIAD, que es un instituto internacional, y como es la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria, que es el ICA, se apoyan mutuamente, pues, para facilitar, certificar y garantizar la calidad sanitaria de todo el material genético. Esta sinergia de las dos instituciones ha permitido la distribución de germoplasma a nivel mundial y todos los beneficios, pues, que esto implica. Este es un documento en donde muestra toda la cantidad de germoplasma, los beneficios, a dónde se ha distribuido. Está bien interesante. Bueno, ya seguimos con la información de lo del Banco de Germoplasma como tal, que funciona en este edificio de Semillas del Futuro, en donde Natalia, pues, ya les explicó todas las bondades y todas las características especiales que tiene. En los siguientes slides, pues, les voy a mostrar las actividades que se desarrollan en este edificio. Vamos a hacer como un pequeño tour virtual mostrando las diferentes áreas y las actividades que desarrollamos en esta edificación. En esta, en la primera área, se realizan diferentes actividades como presecado. Espérate que no veo. Perdón. Voy a poner, es que como no puedo ver la pantalla, pero. Ya veo. Bueno, vemos la primera parte que es el laboratorio de conservación de semillas, lo que lo voy a ir resaltando en rojo y se los voy a ir nombrando. Y luego les hago una pequeña, una corta descripción, pues, para que no sea como muy aburrida la presentación. Posteriormente está lo que es la bóveda de semillas, que son los, como tal, los cuartos fríos. Luego está el laboratorio de viabilidad de semillas. Posteriormente está un herbario. Está dentro del edificio. Hay una oficina del ICA que es para facilitar los procesos de importación y exportación. Dentro de este edificio hay una oficina especial del ICA con un funcionario del ICA y un asistente administrativo del CIAT. También está lo que es el banco in vitro de UCAM. Tenemos una parte de crioconservación. Tenemos el laboratorio de sanidad de germoplasma. Tenemos el banco digital. Tenemos diferentes oficinas, salas de reuniones. Hay el atrio, áreas compartidas para el personal. Y también hay todo un circuito de visitantes o una pequeña como recorrido pedagógico para las visitas. ¿Listo? Podemos seguir. Bueno, ya más detalladamente les quiero mostrar las diferentes áreas que hay en este espacio. Un momento, porque es que como no veo la pantalla. Bueno, en esta área de conservación de semillas tenemos el área de trilla, el área de procesamiento de semillas, los cuartos de secado. Dos cuartos muy grandes de menos 20 grados centígrados que al ver esta colección de semillas de fríjol y forrajes. Dos cuartos de 5 grados en donde es un almacenamiento temporal. Y también el área de empaque y distribución. En esta área, pues, se realizan diferentes actividades como el presecado, la trilla, la limpieza, la verificación de la humedad, el secado, el almacenamiento a largo y a corto plazo. Y también la distribución de este germoplasma. Bueno, seguimos con la siguiente. Este es el área de conservación in vitro. Creo que se pasó una. Nati, devolvete. Así en esta en este ley. Lo que les quiero mostrar es que dentro de esta área de conservación existe un verificador inalámbrico, que es como una forma de control de la ubicación de los inventarios en tiempo real. Sin la necesidad de que una persona esté leyendo directamente, pues, los códigos de barra. Es algo parecido a los TAC de los almacenes. Este mecanismo de estas pequeñas antenas que están instaladas nos facilita mantener los inventarios actualizados y sabe la ubicación exacta de cada una de las accesiones almacenadas. Bueno, ahora sí, la siguiente es el área. Este es el área in vitro en donde se conserva y multiplica, pues, toda la colección in vitro de yuca. Adicionalmente, se realizan los procesos de limpieza de los materiales conservados. Next. Bueno, ahora este es el laboratorio de sanidad germoplasma. Esta es mi área. De esto, pues, les podría hablar con mucha propiedad y contarles todo lo que nosotros hacemos. Este laboratorio, pues, tiene la responsabilidad de evaluar fitosanitariamente el germoplasma que distribuye el programa de recursos genéticos y otros programas del SIA, certificando que esté libre de enfermedades cuarentenarias dentro de los, dentro de las, de las objetivos que hace esto es verificar el estado fitosanitario de germoplasma distribuido por PRG y otros programas de SIA a nivel nacional e internacional. También llevamos a cabo investigaciones para. Nosotros tenemos diferentes lotes de regeneración de acuerdo a los requerimientos climáticos de cada una de las obsesiones. Tenemos en las montañas cerca de Palmira, tenemos en Santander de Quilichao. Y, pues, así estamos buscando cada vez como poder cumplir las expectativas de medio ambiente para, para cada una de las variedades. También realizamos funciones de capacitación e intercambio de experiencias. Y nosotros somos como el punto focal de que enviamos todo lo que son los análisis, los, los informes de resultados al ICA para poder que el ICA despida los certificados fitosanitarios. Un punto muy importante de este laboratorio es que es un laboratorio registrado ante el ICA. Esto, pues, nos costó bastante tiempo lograr este, este registro ante el ICA, lo que hace que las pruebas que nosotros realicemos sean validadas por el ICA. Y eso, pues, nosotros para ser registrados tenemos que tener implementado toda la norma ISO, todo un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 17025. Bueno, esta área se refiere al banco digital. Esta área, pues, es encargada como de conservar, analizar y distribuir muestras de ADN de las colecciones de yuca, fríjol y forrajes para comprender su composición genética y promover el uso de este germoplasma, pues, de manera más precisa e informada. En el banco digital se lleva a cabo varios procesos, entre ellos el establecimiento de un banco de tejido y ese banco de tejido puede ser distribuido a diferentes investigadores o instituciones que lo requieran. Este ADN también es enviado para secuenciación y lo que permite construir, pues, como tal, un banco de datos genéticos. Listo, todos estos datos genéticos obtenidos se utilizan para analizar duplicados en las colecciones, permitiendo, pues, a los curadores implementar mejores estrategias de conservación. Además, se realiza en esta área análisis de asociación de genoma completo y eso facilita, pues, el trabajo de los grupos de mejoramiento. Vishnu Sheth. Sigamos. ¿Sigamos? ¿Sigamos, Nati? Ya. Ah, ok. Bueno. En esta vemos… Voy a poner la presentación un minuto porque no alcanzo a leerla. En esta slide les quiero mostrar cómo Semillas del Futuro es un centro de innovación, más allá pues de ser solamente una infraestructura con certificaciones especiales. ¿Listo? Nosotros con este edificio, con este banco de germoplasma, buscamos conservar y distribuir los recursos genéticos de un conjunto diverso de cultivos de forma eficiente y eficaz, siguiendo pues los más altos estándares internacionales. Tenemos la parte de innovación, que es para mejorar los métodos de conservación y descubrir el valor oculto de los recursos genéticos y que este valor oculto sea aprovechado por las investigaciones en todo el mundo. También involucramos al público para sensibilizar a la sociedad sobre el rol vital de la diversidad de los cultivos. Siguiente. Listo. Esto era como para mostrarles lo que hacemos en el banco digital que ya se los dije previamente, pues aprovechamos todo lo que es la genómica y las tecnologías de información para mejorar la conservación. Y el uso de la diversidad de la diversidad de los cultivos. Identificamos con esto también las obsesiones que más se adaptan a sus necesidades. Se permiten con estas, con este banco de genes, nuevos descubrimientos que mejoren los rendimientos de los cultivos, mejor nutrición, resiliencia al cambio climático. O sea, que todo esto es como la forma como este, este banco de germoplasma realiza innovación. Ya casi vamos a acabar. La, allí, Nati, allí, por favor. Ahí. También tenemos el acceso a la, a la, a la diversidad a través del acceso de la, de la información. Sí. Centro. Es que no leo. Espérate un minuto, por favor. La anterior, Nati, por favor. ¿Ya? Ok. En este, en este slide lo que, lo que buscamos es mostrar que tenemos como metodologías innovadoras para analizar y para caracterizar las semillas. Tenemos estos, estos, en nuevas metodologías que es el videometer. En este momento se está analizando el color de las, de todas las accesiones de fríjol, que es un, 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 un componente muy importante para los mejoradores. También tenemos rayos X que, mediante los cuales verificamos el estado y la viabilidad de las semillas. También tenemos un análisis multiespectral para, para ver la caracterización nutricional de las semillas. Entonces, esto es toda una forma de innovación que tenemos para caracterizar estas colecciones. Ahora sí, la siguiente. Eso. Un momento, por favor. Bueno. Como centro de innovación, pues, esto es como algo bien, que es bien llamativo. Tenemos, que es una construcción de un nuevo e innovador banco de germoplasma con certificación medioambiental, como ya lo repitió Natalia. Tenemos instalaciones que, que nos permiten tener duplicados de seguridad de otros, de otras partes, de otros países, de otras regiones. Tenemos una mejor apuesta. Perdón. Sí, perdón. Bueno, ahorita lo hacemos. Bueno, tenemos también todo esto ha mejorado lo que es la distribución de los materiales y tenemos una estrecha colaboración con los bancos de germoplasma, tanto nacionales como de las universidades. Y, pues, y los apoyamos y, pues, compartimos información relevante para una conservación segura. Todo esto que les he mostrado, pues, es como, cómo funciona el banco germoplasma de una manera muy general, porque cada una de las áreas realiza mucho trabajo adicional para el mantenimiento de estas colecciones. Y, pues, y, finalmente, lo que les muestro es que para. ¿Aló? ¿Perdón? ¿Sí? Bueno. La escuchamos, doctor. Estamos. Ah, bueno, bueno, perdón. Que con el propósito, pues, de disponer en cualquier momento de materiales de la colección con una óptima calidad sanitaria, fisiológica y genética, asegurando una colección base, manteniendo duplicados de seguridad, realizando un manejo efectivo de las colecciones, pues, tenemos unos, unos diagramas de flujo para las colecciones de fríjol y forrajes y yuca. Acá podemos ver en el diagrama de flujo para el manejo de las colecciones de semillas, fríjol y forrajes, en donde se realiza la introducción de materiales nuevos. Tenemos que pueden ser de diferentes instituciones, de diferentes centros, también tenemos lo que es la producción de semillas, que es un proceso fundamental en el banco germoplasma y comprende, como tal, pues, diferentes actividades, como son la regeneración, refrescamiento, la multiplicación, la reproducción vegetativa, la caracterización, la evaluación, la cosecha, entre otros. Para nosotros es todo un proceso integrado que es tan importante toda la parte de regeneración como de caracterización, de cosecha, todo esto. Y luego ya hacemos las pruebas finales que son de las pruebas sanitarias y las pruebas de viabilidad. Y posteriormente ya cuando las las accesiones han cumplido todo el proceso, todo el todo este este diagrama de flujo, pues va a haber ya finalmente el empaque y el almacenamiento final en los cuartos fríos. Igualmente, en los en el otro diagrama de flujo que es para para yuca. Ya lo pasaste. El siguiente, Nati. Aquí también se puede ver que hay un diagrama de flujo específico para yuca. Este es diferente, puesto que la colección de yuca está conservada en forma in vitro. Vemos que, pues, se pueden hacer la introducción de materiales. Estas introducciones pueden ser por medio de estacas o de centros experimentales o de algunas colectas realizadas por el país anfitrión. Pero todo esto es conservado en forma in vitro y, pues, proviene de los diferentes países donantes. Y también puede haber como tal un rescate de embriones específicamente como para las variedades silvestres que son tan difíciles de multiplicar. Bueno, hasta aquí en la presentación. Si tienen alguna pregunta, corrí un poquito como para no pasarnos el tiempo. Pero podemos ampliar cualquier información que requieran. Doctora Natalia, pues, muchísimas. Doctora Maritza, muchísimas gracias por compartir esta información. Y a la ingeniera Natalia, también por toda la información que nos han transmitido de esta experiencia exitosa que han tenido haciendo la transformación del campus a un campus sostenible. Es muy importante para nosotros en el ICA poder conocer estas experiencias de éxito porque vemos cómo en todos los ámbitos, espacios y aspectos de la labor que desarrollamos se puede aplicar la innovación para hacer una gestión sostenible, para tomar acciones responsables y amigables con el medio ambiente, que es una parte fundamental de nuestro trabajo y de nuestro existir como humanidad. Así que es una experiencia muy bonita. Es una experiencia que debemos aplicar en todos los espacios porque vemos cómo desde la infraestructura pensada, bien planeada, se puede ser amigable y eficiente en el trabajo que se desarrolla en las instalaciones, como desde nuestra labor en oficinas, no solo en campo, no solo en nuestro trabajo misional, sino también en la parte administrativa, en una gestión de residuos que hemos tratado también de implementar aquí con el programa de Cero Papel. Podemos ser amigables también, ser responsables con el medio ambiente. Así que son diferentes aspectos y en todos podemos aplicar estas acciones responsables, valga la redundancia, pero de verdad son muy responsables con el medio ambiente. Es lo que nos convoca en este momento, lo que estábamos hablando, los limitamientos a nivel mundial, de proteger el medio ambiente, de ser sostenibles en nuestras construcciones, en nuestras actividades. Así que pues súper importante que hoy podamos conocer esta experiencia de cómo transformaron el campus del CIAT en un ambiente sostenible en todos sus espacios. De verdad, mil gracias y ya que ustedes están ahí conectadas todavía, quisiéramos transmitirle una de las preguntas que hacen nuestros funcionarios que nos acompañan desde los diferentes lugares del país. Ellos quieren saber cómo la propuesta de sostenibilidad ha hecho del trabajo del CIAT con los usuarios para generar acciones de apropiación por parte de la comunidad rural, cómo se ha implementado y cómo los usuarios se han integrado a estas propuestas de valor que ustedes están manejando. Bueno, muchas gracias. En cuanto a la estrategia de sostenibilidad, pues la estrategia es muy nueva, llevamos dos años implementándola, pero ya empezamos a tener conexiones tanto con organizaciones, por ejemplo, empezamos un convenio con el Centro de Investigación Agrosavia para, en colaboración, poder realizar nuevas estrategias, mejorar nuestro campus en términos de sostenibilidad y en educación. Y también vamos a iniciar nuestro primer convenio con la comunidad rural de Timbiquí y Guapi para poder desarrollar comunidades sostenibles que puedan enfocarse en procesos de economía circular para mejorar su economía, mejorar su educación y tener una armonía entre su relación con la naturaleza. En cuanto a la parte del banco de germoplasma, también siempre realizamos la distribución de materiales. Cada día, pues, con toda esta tecnología que tenemos, es más fácil distribuir materiales para los agricultores que lo requieran, buscando, supongamos, ciertas condiciones, ciertas características especiales de las variedades. Supongamos que sean resistentes a suelos ácidos, que sean resistentes a ciertos insectos, que sean resistentes. Dentro de la página web hay un rango como de requisitos o de opciones que pueden seleccionar y se les puede orientar cuáles variedades pueden ser mejores y pueden ser solicitadas, las cuales se distribuyen gratuitamente. Se distribuyen pequeñas cantidades, pero estas comunidades pueden hacer multiplicación de semillas. Bueno, pues, muchas gracias a la ingeniería Natalia. Sabemos que por sus compromisos debe retirarse en este momento, pero nuevamente desde el ICA les reiteramos nuestro agradecimiento por su participación, por habernos compartido esta experiencia, por haber compartido con nosotros la información y esperamos nuevamente contar con ustedes en otro espacio de nuestras charlas inspiradoras ICA y NOVA. Sí, claro. Nosotros siempre estamos como dispuestos y abiertos a todas las inquietudes, preguntas, colaboraciones entre ambas instituciones. Eso, por lo menos mi laboratorio, es una muestra muy especial de estas colaboraciones. Todo el tiempo nos apoyamos tanto en los laboratorios de diagnóstico de patógenos en Bogotá o de diferentes partes con el doctor Jorge Belio Ángel y nosotros también acá nos intercambiamos metodologías, controles de referencia. Entonces, pues, nos apoyamos, siempre estamos abiertos a eso. Doctora Marixa, queremos robarle dos minuticos más de su tiempo porque tenemos dos inquietudes más de nuestros funcionarios. Ellos nos preguntan si podría ampliar el tema sobre los procesos de innovación que han desarrollado en cuanto a la metodología de caracterización de semillas y procesos de mejoramiento. Sí. Bueno, listo. Bueno, dentro de los procesos de innovación, tenemos, como les mostré en este slide, tres metodologías nuevas que son innovadoras, que son muy actualizadas, que es el uso del biometer, que es un equipo, pues, es como una especie de espectrofotómetro, mediante el cual en estos momentos se está haciendo una caracterización de todas las variedades de la colección de fríjol en cuanto a color. Esto, pues, es un descriptor muy importante para todos los programas de mejoramiento. Tenemos otra metodología que es la de rayos X que permite conocer como tal la estabilidad, la estabilidad de las semillas y la forma estructural de ellas después del tiempo de estar conservadas. Esto, pues, también va a ser un aporte muy grande. En eso estamos trabajando. También estamos haciendo lo que es el uso de un multiespectro a través de un infrarrojo cercano para medir como tal la calidad nutricional de diferentes accesiones, de diferentes semillas, pues, buscando hacer un aporte grande para lo que es la seguridad alimentaria. Igualmente, en otras áreas, no solamente en la parte de caracterización, no solamente en la caracterización de las variedades, sino también en la parte de nuevas metodologías de vanguardia, secuenciación, lo del banco de ADN, que es disponer de poder distribuir también ADN, las variedades para investigaciones, poder tener secuenciado estas diferentes variedades, buscando genes de resistencia para ciertas características. También metodologías de detección de patógenos basados en la metodología de Oxford-Nanopor. Bueno, hay muchas cosas que buscamos innovar cada día, pues, tratándonos de poner como al día con toda la investigación actual que se maneja a nivel mundial. Eso es súper importante y es lo que decía nuestra encargada de la oficina de planeación al inicio de la charla y es estar actualizados y alineados con toda la información a nivel mundial. Finalmente, tenemos una pregunta y es si existe la opción de generar vínculos para la gestión de conocimiento sobre el material vegetal con productores en diferentes lugares del país. Sí, pues, esto es como algo de lo que les había dicho antes. Nosotros distribuimos material genético para muchos productores, mucha gente que busca variedades con características específicas. Las distribuimos y, pues, ya le toca al productor multiplicar las semillas para obtener más, más. Pero, y fuera de eso, también tenemos un grupo de regeneración de semillas muy fuerte que está buscando la certificación de buenas prácticas con el ICA. Entonces, este grupo de regeneración también tiene todo un manejo agronómico de estos cultivos y lo comparte constantemente con los agricultores y con los productores de las diferentes zonas donde tenemos puntos de multiplicación de semillas y con el que lo requiera. Bueno, pues, este dato es muy importante para nuestros funcionarios ya que en todo el país tenemos cobertura y asistencia a los usuarios del ICA. Entonces, creería yo que vamos a generar más lazos interadministrativos para poder trabajar el tema e implementarlo en el territorio. Y, finalmente, una conclusión que queremos y creemos oportuna atendiendo el tema que hoy hemos trabajado con ustedes y es ¿cómo podemos definir la sostenibilidad en la innovación? Ya. Bueno, se me fue Natalia. Bueno, yo pienso que la sostenibilidad implica mucho, mucho, mucho de todas estas características, de todos estos parámetros que les hemos hablado hoy y teniendo, supongamos, campos sostenibles, podemos realizar mejor nuestra labor y con menos impacto al medio ambiente. No sé si a eso se refiere la pregunta. Sí, a eso se refiere a poder trabajar permanentemente de manera consecuente. Exactamente, causando menor impacto. De innovación. Sí, sí. Yo también aprovecho, pues, como la oportunidad para decirles que estos espacios son muy importantes para que entre nosotros como colegas y como instituciones hermanas, que tenemos un convenio de hace muchísimos años, aprovechemos todas estas tecnologías, tanto lo que ustedes tienen como lo que nosotros tenemos y manejamos para hacer sinergias y para hacer proyectos y para desarrollar colaboraciones conjuntas. Importante poder atender esa invitación y poder ampliar las alianzas que podamos tener entre el CIAT y el ICA para implementar un trabajo más eficiente en el campo colombiano. Bueno, agradecemos inmensamente su participación, doctora Maritza, su tiempo, el compartir esta experiencia sostenible con todos los funcionarios del ICA. Esperamos nuevamente contar con su participación y podamos hacer unos lazos fuertes de trabajo entre el CIAT y el ICA como se ha venido haciendo. De verdad, mil gracias y muy importante todo lo que ustedes han compartido con nosotros hoy. Bueno, por acá siempre a la orden y es un placer, pues, poder compartirles a ustedes estas charlas. Siempre estamos disponibles. Gracias. Damos también para el cierre, por supuesto, la palabra a la jefe de la oficina asesora de planeación, Diana, las conclusiones de esta importante experiencia que hoy hemos podido compartir con los usuarios, con los funcionarios del ICA. Sí, no, pues, la conclusión es que cada vez vamos avanzando más en el tema de innovación y lo chévere también es que estamos generando espacios y que se tratan también temas más misionales y que también estamos con instituciones aliadas que vamos por el mismo camino con objetivos similares que nos podemos aportar, articular, darle las gracias a la doctora Maritza y a la doctora Natalia que realmente este tema es muy importante de nuestra misionalidad, está totalmente relacionado y muchas, muchas gracias a las personas que se conectaron y nos vemos dentro de un mes. En un mes los esperamos en estos espacios para que participen. Así es. Seguiremos construyendo procesos de innovación en el ICA de manera permanente desde la oficina de planeación y como siempre reiterarles nuestra invitación para que el último miércoles de cada mes nos acompañen en este espacio dedicado a la innovación. Antes de irnos, agradecerles a todos ustedes, compañeros, que han estado ahí conectados en esta tarde, que nos han acompañado en esta cuarta charla inspiradora ICA Innova. Es importante y les pedimos por favor que valoren este espacio, que nos dejen sus comentarios, así podremos mejorar, podremos saber qué temas les interesan y poderlos trabajar en estas jornadas de ICA Innova. En pantalla ven ustedes el código QR que pueden escanear para contestar el formato de evaluación de este espacio, de esta charla y también pueden nuevamente revivir esta jornada que queda grabada y pronto les enviaremos el link donde podrán replicarla. Los invitamos también a que sean ustedes multiplicadores de esta información, compartan con sus compañeros esta experiencia de poder participar en la innovación del ICA a través de estas charlas. invítenlos a que nos acompañen el último miércoles de cada mes, una horita, a partir de las dos y media. Hoy el tema era importante y nos alargamos un poquito, pero a partir de las dos y media, el último miércoles de cada mes, demos un espacio a la innovación del ICA y seamos parte de estos procesos, que como vemos se pueden implementar en todas las áreas de nuestro trabajo. Así que mil gracias por habernos acompañado. Les agradecemos que nos dejen su valoración en el formato que encuentran en el QR que está en pantalla y pues nuestra invitación como siempre es para que nos encontremos el día 28 de agosto, que será el último miércoles del próximo mes, para que conozcamos más experiencias de éxito de la innovación y para que socialicemos más las experiencias que se están viviendo en el ICA. Mil gracias para todos y que tengan una feliz tarde. Muy bien, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!